¡Hola mis aventureros! ¿Cómo están el día de hoy? pues espero que bien mis aventureros pues hoy ya saben que vamos para otro país y les dejo este vídeo que se titula cómo es viajar en Ryanair esto es una aerolínea que viaja a Francia y pues aquí se los dejo hoy no les traigo mucha historia vean el vídeo suscríbanse a los que no se han suscrito denle like compartan y hasta la próxima acompáñenme en este lindo y hermoso viaje bonjour la france nos vamos a volar cuando esté allá te aviso ponga sexual conmigo en el vídeo me hagas la france ¡Gracias! ¡Gracias! Estamos en Rayanlite y pues... Ustedes no se preocupen que cuando sea allá yo les voy a seguir informando Cuando son las... un poquito para mostrarles ¡Ve para allá! ¡Ve para allá! ¡Miramos! ¡Ve para allá! ¡Suscríbete al canal! You must leave all your hand baggage behind. To fasten a seatbelt, insert the metal end into the buckle and secure by pulling the loose end. To open a seatbelt, lift the buckle cover. In case of emergency, they will be located in front of the plane, 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 in front of the plane. The seatbelt is at the seatbelt. Your closest exit may be behind your seatbelt. The seatbelt is on the seatbelt, under the seatbelt, or on the panel, on the head. In case of need, remove the belt from the bag and introduce the head to the opening. Look at your current seatbelt. Hold the keyboard to the other seatbelt. Cabin Creuse is Buffalo Alert. In order now. We'll be berserk wanders And on the三角、 the steering wheel is in front of the carriage sense %, and in order to run a position. Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video